Voy a cumplir Voy a cumplir un encargo Dice el compa, bobadilla Las órdenes que recibo Nunca debo discutirlas No se metan al terreno Porque aquí están sus cobijas Mi trabajo es matar gente Trabajo muy delicado Pero esto a mí no me asusta Para esto estoy entrenado Con este cuerno cortito A varios he despachado No me gusta la violencia Y aunque no lo quieran creer Pero así es en este jale Tengo que cumplir con él Señor no me asusten Dije Pa' sentar A más de tres Música El grupo que me acompaña Son hombres muy desalmados Andan limpiando el terreno La basura incostalando Llega como viento fuerte Que a varios va levantando Me cuida mucho mi gente Y también la santa muerte Le prendo a sus venadoras Le doy las gracias también Y le pido que bendiga Mi rifle de alto poder Ya me voy Ya me despido Ya me voy a retirar Y traigo una lista negra Que tengo que terminar Ya traigo el tiro bondado Dispuesto para matar Je связ Cabello de alto Y quieras Quedas Quedas B resolver Cercate Die